En el que ha sido todas las semanas, tenemos un espacio de Escuelas Verdes. Bueno, Natalia, bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias. Mauro, bienvenido, ¿cómo te va? Rosana, Benjamín. Bautista. 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 Bueno, escuchame una cosa, perdóname. Vamos a contextualizar qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos haciendo acá. Bien. Bueno, hoy tenemos invitados especiales de Escuelas Verdes. El programa acompaña a varias escuelas en sus proyectos educativos ambientales. Ya desde 2016 acompañamos este proyecto que ahora ellos van a contar. Son ganadores de varios premios, han hecho trabajo con la comunidad, son receptores de otras escuelas porque en su escuela reciben a escuelas que los visitan. Así que la verdad es que esta escuela nos da mucho orgullo como programa porque concientiza, digamos, cambia hábitos, cambia cultura. Así que, bueno, dejamos hablar a los protagonistas. Claro, por supuesto. La realidad es que estamos muy orgullosos. En nombre y colegio. Muero por decir nombre y colegio. Ahora sí. Bueno, yo soy el profesor Mauro Mazone de la Escuela 2019, Arturo Jauretche, del barrio de Villa Soldati. Y nada, bueno, nuestra propuesta siempre fue tratar de ayudar a la comunidad desde la escuela, tratando de que los chicos tomen conciencia ambiental sobre estas problemáticas que nos aquejan a todos mundialmente. y agregamos un granito de arena dentro de la escuela. Yo tengo, digamos, un grupo, tengo un comité ambiental dentro de la escuela que trabajan muchísimo con las problemáticas ambientales en el barrio y dentro de la escuela. Hacemos reciclado, tenemos un deshidratador. Bueno, tuvimos la propuesta de hacer un proyecto muy importante que fue La Balsa que Salva, un proyecto ganador en varios lugares. Tuvimos la oportunidad de viajar a Estocolmo con este viaje. Nada, participamos. Ustedes a Estocolmo lo dejaron afuera, lo dejaron abajo. Hablemos de eso. Hablemos de eso. La Balsa ya Salva. Hablemos de lo que lo dejamos afuera de Estocolmo, chicos. Para entonces no estábamos nosotros. No, bueno, ustedes fueron tratando de... No tuvimos participación. Entonces en ese estamos bien. No, lo que pasa es que fue un proyecto que fue creciendo, enriqueciéndose año a año. Estos proyectos fueron en el 2015, empezó el proyecto y a través de una visita que tuvimos a la Cuenca Matanza-Rachuelo y ahí vimos que nada, había unas balsas que había que mejorarlas. Nosotros propusimos hacerlos con materiales reciclables, materiales que se descartan. El barrio Villa Soldati, digamos, está lleno de cooperativas de reciclaje. Muchos de mis alumnos son hijos, nietos de recicladores urbanos. O sea que esa es la temática principalmente en la cual yo trabajo mucho en la escuela. Bautista, contame de aquel proyecto que es La Balsa, ¿verdad? Roxana me va a contar del que tiene a su izquierda. Pero contame La Balsa, el proyecto de La Balsa. La Balsa que salva fue el proyecto que nos hizo ganar el premio para ir a Suecia, Estocolmo. El proyecto fue cuando empezó en 2015, más o menos, que fue cuando los alumnos fueron al Riachuelo y vieron que había unas balsas que había hecho el gobierno, pero estaban hechas con todo, con plástico y todo material contaminante. Así que estudiaron, estudiaron mucho, investigaron todos para crear sus propios prototipos de la mismísima balsa. ¿Y el funcionamiento? ¿Qué es lo que hace La Balsa? La Balsa tiene a esa planta que se llama la planta sagitaria. Lo que hace es agarrar todos los metales pesados y metabolizarlos. Después, eso es más o menos un proceso que lleva unos seis meses, más o menos, que después, cuando termina, traemos La Balsa, sacamos la planta sagitaria para que no vuelva a contaminar y la compactamos en un ladrillo, un ecoladrillo. Un ecoladrillo, o sea, que haces, se puede construir una pared, una vivienda, algo, con los residuos que están en un río, en este caso en el Riachuelo. Claro, tranquilamente. Perdón. No, no, perdón. Y nada, y aparte La Balsa genera pequeños microecosistemas donde los pájaros anidan, nosotros tuvimos la oportunidad que APRA, la Agencia de Protección Ambiental de Gobierno de la Ciudad, nos propusiera la idea, digamos, y nosotros le aportamos el conocimiento como para que ellos la fabriquen en el lago Lugano. Están dando vueltas dos balsas que las nuestras fueron los prototipos. Y nada, están haciendo pequeños microecosistemas donde los pájaros anidan, dejan huevos. Roxana, ¿y a qué proyecto nos contaste? ¿Qué se trata? Sí, la hidroponía. ¿Aquí? ¿Puedo mostrar? ¿Se escucha bien, Roxana, chicos? ¿Se escucha? Dale, perdón, perdón. Sí, perdón. Acá la hidroponía, lo que hace básicamente es para las personas que no pueden cultivar en zonas como Soldati por la contaminación de la tierra, la contaminación que hay que tener, tiene todo un proceso, ya que Soldati fue construida con basuras, basurales, era todo un basural. Entonces, con esto, el agua, el agua es lo que hace que las plantas crezcan, las mantiene vivas y lleva un tiempo que las podés tener en tu casa, sí, las podés tener acá, en la escuela también hay un... Una hidroponía, digamos, tecnificada, donde hay producción a gran número y, bueno, ahí los chicos se pueden llevar. Lo importante de esto, los chicos se llevan su propio alimento, porque se están llevando de la escuela. Todos se pueden llevar a ciertas partes de las verduras que cosechaban y todo eso. Varias veces nos han dado también remolacha. Ahora, chicos, en lo que ustedes consumen por YouTube, por la plataforma que sea, por influencers que sigan, ¿hay conciencia en los que ustedes siguen? No sé quién será, no sé, invento, Luquita Rodríguez, no sé si lo conocen, si lo saben quién es, algún tiktokero que ustedes sigan, que les parezca que está copado, que es divertido, que es bueno. ¿Hay conciencia ambiental en esos influencers? ¿Encuentran, tienen, cómo les llega información a ustedes sobre los temas de ambiente? Yo no lo veo mucho eso, no veo que se hable mucho del ambiente. Sí, sí, yo los temas del ambiente me empecé a interesar bastante ya nuestro barrio. Yo tengo problemas a mí, tuve problemas con mi salud por las problemáticas del barrio. Por eso siempre trataba de ayudar con temáticas ambientales ya desde hace bastante tiempo. Pero digo, ¿y dónde te enterás? Por ejemplo, cuando vos querés saber algo, lees el diario, no sé, leer el diario es una antigüedad. Trato de meterme en lo nuevo porque sí, no sé, Instagram, Twitter. Por ejemplo, la escuela tiene una red social de Instagram donde van mostrando proyectos que hacen no solo el comité ambiental sino la escuela también, varios proyectos ambientales. Pero en sí, conciencia ambiental no se encuentra mucho. Es bastante escaso que la gente quiera hablar de temas ambientales. Ellos tienen un comité ambiental en la escuela y hacen difusión en el barrio de todas las cosas que aprenden y lo van investigando en la escuela. Entonces, bueno, acá son los protagonistas ellos. Tenemos un conversatorio ambiental en el barrio Villa Soldati donde ahí intercambiamos información con varias, digamos, personas del barrio que cuentan sus experiencias con respecto a la contaminación. Estamos muy cerca de, digamos, de barrios muy precarios, ¿no? Están los piletones y entonces nada, nosotros tenemos toda esta mirada ambiental. Un nuevo proyecto que vamos a poner ahora son las madrecitas. Tuvimos un convenio con la Universidad de Buenos Aires, con la UBA, que nos va a facilitar el cultivo de peces, que son madrecitas, que van a comer las larvas de los mosquitos y evitar el dengue en el barrio. Durante la pandemia hubo bastante como confusión entre coronavirus y, digamos, y dengue. Entonces, sería un proyecto que, digamos, que la escuela va a llevar a cabo. ¿Son vecinos de Soldati? ¿Viven ustedes en Soldati? Nosotros vivimos en Soldati, por eso ese proyecto de las madrecitas es bastante importante. ¿Y tuvieron, o sea, de historia de Soldati? Porque vos me decías, se construyó sobre, ¿dónde fue que fueron a investigar? ¿Cómo consiguió una información de cómo se fue formando el barrio? Bueno, la escuela ya te informa. Ah, mira, ya en la escuela, mira. En la escuela sí, ya en trabajo práctico ya informa y también sobre los cosas. En el mismo barrio ya te enterás por cómo fue construido después de que el hospital, ¿cómo se llama? Que el gran hospital... El albergue Guarnes. Sí, es el albergue Guarnes. Ahí empezó todo cuando se destruyó y se empezó a hacer construcción. Se llamaron los pequeños barrios. Claro, ahí están. Bueno, chicos, y próximos proyectos, el que le dijiste vos. Madrecitas, eso. Y ahí están laburando, van a estar estudiando o trabajando. Este va a ser el siguiente proyecto, claro. Ese es el proyecto más grande para el barrio, ya que está ayudando con esa enfermedad del dengue. Es bastante grande. Chicos, mil gracias por venir, ¿eh? Mil, mil gracias. Y muchas gracias por el laburo. Ustedes lo van a disfrutar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ya me decís una cosa, animar a más docentes que sean referentes ambientales como Mauro y Escuelas Verdes también para que se promuevan más proyectos de educación ambiental. Así que queda la invitación. Yo quiero agradecer solamente a la conducción de la escuela, a la supervisora Fernanda Ruso que siempre está apoyándonos y, bueno, nada, a toda la parte de escuelas que siempre mis compañeros que siempre me apoyan. Dale, espectacular. Muchas gracias por haber venido. Gracias, chicos. No nos quedaron talitas. Así que ahora lo único que vamos a hacer es... Lástima. Nos quedamos acá. Yo voy a ir a la cocina. Buenísimo. ¿Ninguna quedó? No, ninguna. Ninguna. Yo les pido mil disculpas, lo de Fernanda con la botella. Que tiene una botella al piz. Yo les pido mil disculpas, ¿eh? Pero bueno, adelante ustedes.